En estos días estuvimos hablando del tema del COVID, que el COVID se está esperando nuevamente a nivel mundial. Y que existen nuevas cepas que han mutado a nivel mundial. Cuando el COVID muta a nivel mundial, como en Estados Unidos y en Europa, también muta en Colombia. También se presenta casos de COVID. ¿Y a qué va ese referente? A que la gente en estos días ha estado con muchos epidemios de gripa. De gripa con mucho malestar, con vómito, con diarrea. Y como lo he dicho yo en el pasado, como médico, hasta que no se demuestre lo contrario, son casos de COVID. Lo que pasa es que ya no son tan graves como antes. Y también hay que decirlo, no es para que se alarme la gente. Es para que la gente no se preocupe, se ocupe. ¿Sí? Cuando digo que se ocupe, lo que tiene que hacer es, si tiene una gripa, con esos síntomas, con fíbre, con malestar, con quiebra de huesos, con mucho dolor de cabeza, con vómito y diarrea, pues sencillamente sospeche de que tiene un COVID. ¿Y qué tiene que hacer? Utilizar el tapabocas. Uno. Dos. Lavado de exhaustivo de manos. Intente aislarse de su grupo de familia para que no lo contagie. No multiplique el virus. Y lo otro. Verifique que realmente tenga las dos dosis y los dos refuerzos. O sea, que tenga las cuatro vacunas. ¿Por qué razón? Porque nos asustamos mucho en el pasado cuando nos dio, cuando sucedió la pandemia. La gente realmente se asustó, entró en un estado de pánico, pero vemos que la gente hoy se relajó. Y pues yo creo que cerraron la gente hoy en día. Porque cuando vamos a encontrar muchos esquemas de vacunación, vemos que están incompletos. Y le quiero recordar a la gente, tal vez la gente joven, puede darse el lujo muchas veces de tener esquemas incompletos. Fue una persona por encima de 45 años. Una persona que es obesa. Una persona que tuvo el antecedente genético anterior en el periodo de COVID que su familia falleció por COVID. Aquella persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene una enfermedad inmunosupresora como cáncer, como SIDA. Son personas que tienen un alto riesgo de mortalidad por COVID. Y esas personas lo que tienen que hacer es volverse más juiciosas que nunca, garantizando el esquema completo de vacunación con COVID. O sea, tener las cuatro dosis. Esa es la recomendación. Porque ya la ciencia nos enseñó que una pandemia, que fue un periodo de incertidumbre, donde efectivamente nos enseñó que ese rango de gente con esas morbilidades son las que tienen mayor riesgo de mortalidad. De aquí la importancia de que se vacunen. Segundo, encontraba la trazabilidad que se está dando en el Quindío y en Risaralda, donde allá se han sido juiciosos, vemos que han sido muy juiciosos, conseguir solicitando pruebas de COVID. Y cuando uno encuentra que hacen pruebas de COVID, encuentra que efectivamente 125 han reportado positivo, que en el Quindío cerca de 200 han reportado positivo. Y en Caldas, pues sencillamente nos estamos descuidando en el tema de no hacer paz de COVID, en el tema de no vacunación, porque el mismo sistema nos está conllevando a eso. ¿Y por qué el mismo sistema? Porque las deudas por COVID de vacunación del pasado son millonarias y nadie la ha pagado. Tal vez esas deudas se están perdiendo por culpa de la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo a nivel nacional. Pues esa es la realidad y esa es la invitación que quiero hacer.